¡Suscríbete al canal! Vale, si no me das a mi... Ah mira, pues luego entras... ¡Hostia! 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 Es que con la mierda esta es... ...bastante asqueroso Poli Hostia, te la has cargado un sartenazo, tío, Poli ¿Yo? Una porra, tío, me gusta más Pues te cojo yo... ¡No, no, no, no! A mí no Ya, lo han quitado al instante Ya, pero bueno Era que había un gordo Sí, estaba allí y lo maté yo de un tiro Pero no era la primera vez que jugabas Nos lo matamos en el otro episodio que jugamos En la demo, ¿no te acuerdas? Ah, sí, en la demo Ah, sí, en la demo Vamos a ver, por ahí, eh Oye, pilla esta bilis Sí Venga, cojo Poguarra Vale, ya la tengo Aquí hay un cóctel molotov, pillalo, Tiger No, es que yo tengo... ...una bomba de esas perseguidoras Ah Recarga No es la bilis, es la otra de esas grandes Ah, pues yo creo que tengo la misma que tú Por el icono Tía, ¿qué ha pasado aquí, tío? Está temblando todo Un boomer ha venido Uuuu Un jockey está matando a Nick Uy, una lengua por ahí Uy, una lengua por ahí Que así, pero la te han cortado, eh Vamos para allá Toma negro Mirad Creo que me he metido en un... Oye, ¿quién me ha quitado tanta vida a mí? Aquí hay... ...munición Ah, es que esto antes no lo vimos, eh No, en la demo no estaba Vomitona ¿Vomitona? Ah, mira Munición Ah, no Me prefiero esta ¿Qué cojones es eso? ¡Hostia, entra la lengua! ¿Te ha pasado rozando el pelo? Oye, ¿dónde hay que ir? Aquí Aquí ¡Gordo! No, ¿dónde? Ah, ya He estado a punto de pegarle un... Ah, mira, hay una tía Que tira con la lengua Creo que va a venir un gordaco Un machete Un machete Un machete Un machete Hostia, un gordo No, 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 no Uy, hostia Pero si Vale, calcio Hostia, que peado Todo este momento Ah, te tienes que poner a cargar, mi puta Quikriviiii Puto asco tío Quikriviiii Tienes botequieno A ver, que cargo de una guitarra Cargando Que me juro Adrenalina Voy a tomarme la adrenalina Siiii Oh, siiii Adrenalina Creo que por aquí hay una abertura Si, ven aquí, que te voy a dar un machete Vengo de meterme un kilo de coca Que es esto Cojo un bote de vómito Vómito Ah, he dejado el otro entonces No, no, más Mola mejor la bomba casera, eh Ah, vale, pues entonces cojo la bomba casera Y esto es Una bomba Bomba Si No, 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 no No, 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 no Osea, ahora has lo cargado con un disparo Y yo antes le he metido cincuenta mil disparos de escopeta y no lo he matado Ah, mira, me está curando el Coach. Vale, Coach, cocheja el otro botiquín. Mierda, ahí hay alguien. Vale, ya, ya ha muerto el Hunter. Creo que es por aquí. Voy con un manchete en mano. Te he pegado un manchete en toda la nuca. Que si lleva el fuego amigo, te rebano el pescueto. Hay una bomba casera, la has tirado tú, ¿no? Uy, viene el guardaco, creo. No, no te pongas a recargar ahora, cabrón. Estoy haciendo fuego de cobertura desde aquí arriba, Tainer. ¡Ah! ¡Recarga! ¡Su puta madre! ¿Dónde hay armas? Voy a tomar unas pills. Yo antes me he metido un... Me he chutado ahí por vena, que lo flipas. O sea, cada vez que he disparado te metes en medio y te lo dea, tío. ¡Chiqui! Vale. ¿Qué pone? Espera, que solo hay uno, tío, ahora. Cerrar la puerta cuando estén todos fuera. Espera, que solo hay uno ahora. Ah, yo me meto adrenalina, saco. Cuando ya abre la puerta, corremos hacia la torre. ¡Oh, oh, oh! Adrenalina. Si tienes botiquín, pues me lo tomo yo, que estoy en amarillo. Sí, tómatelo tú. Estoy en amarillo. Ah, me lo robarán, de verdad. Abréis la puerta... Ya. ...del trailer. La narna se unará cuando invadas el pirám. Ah, vale. Tenemos que subir ahí arriba, Tiger. ¡Corre! ¡Corre! Pero ahí no corre. ¡Hostia! No, no corras, mire lo que viene ya ahí. Hostia, se la ha matado la primera. Lo sigo yo. ¡Corred, corred! ¡Hostia, hay bilis! Tíralos una granada de las tuyas. ¿Dónde? Donde sea. Ahí va. ¡Hola, tío! ¡La has liado! Yo estoy corriendo. No, 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 pero no corras. Hay que ir todos juntos. Ah, pues seguirme. Que van a venir por aquí ahora, los cabrones. ¿Dónde está el Tiger? Entras, aquí estoy viniendo. Lo que pasa es que está ayudando al negro. Ah. ¡Tía! Es que aquí es rápido, porque si no, te entran todos. Y tenemos que quitar la alarma. Voy a ver si puedo ir. ¡Oh, he pillado la spas! ¿Sabes qué cosa? Mira aquí, que te voy a rebanar el cuello. No os tengo miedo, cabrones. ¡No, tú no! ¡Ah, hostia! ¡Le he rebanado! ¡Oh! Ya estoy llegando. No, pero no corras tanto. No, pero no corras tanto. Es que si no, como muera uno de esos de a tres, no es condena. Cuánto. Vale, estoy ralentizando a los zombies. Ya estás aquí conmigo. ¡Oh, qué he hecho! Voy para arriba. ¡Uy, qué! ¡Ya os juro, cabrones! ¡Desactivado! 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 ¡Bate de Baseball! ¡Yo cubro aquí! ¡Yo cubro por aquí! Por la escalera esta. ¡Vamos, va a venir, cabrones! ¡No os tengo miedo! ¡Uh! ¡Adrenalina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, es que ya estamos bien aquí, eh! Yo creo. O sea, no tienes que... Si les das un toque mientras suben, caen y ya estás. Ah, no, yo les dejo que suban y les pego... ...na bajazo. No, no dejas ni que suban. Vale, ¿ahora dónde tenemos que ir? Pues esperamos aquí un rato más. No había que esperar, ¿no? No. Ah, pues bajamos abajo. Vamos para abajo. Ah, mira, por ahí, esa entrada de ahí. Ah, sí, mira, ahí hay un poco para entrar. ¡Venga, tiramos! ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué hay aquí? ¡Autobuses! Hay que ir... Ah, mira. Allá, pon. ¡Ah, no! ¿Me ha apagado la luz? ¡Ya! Ya vienen. ¡Oye, pero nada hay ruido, idiotas! Por la estación de autobuses hay que ir. ¡Ya está! ¡Ya está! Aquí es uno detrás. Por ahí a la derecha. Sí, aquí se ve. Chute de adrenalina. Más adrenalina, sí. Quiero adrenalina. Tu chica va a ir colocada. Sí, he llegado. No hay nadie. ¡Anda que no! ¡Me cago en su puta madre! Yo entro rápido, ¿eh? Y creo que hay mierda dentro. De esto es verdad que no puedes pisarlo. ¡No salta! ¡Vete! ¡Ale, ya! ¡Para adentro! ¡Curación! Voy a chapa las puertas, tío. Y yo no las chapo. Ya no chaparan ellos. Esto es como en el pueblo, antiguamente. Coge las cosas y te dejas la puerta abierta y confías en los vecinos. Bueno, ahora sí que hay que cerrar. ¡Hasta luego! Puto coax. Tiger noob. ¿Pero esto qué es? En total. ¿Quién mata más y quién mata menos? A premiar los tanks. Este ha sido un poco más complejo del de antes. Y ahora vamos al cementerio.